¿Qué tal amigos? Hoy ya tenemos un tutorial muy bueno. Hoy ya vamos a hablar de lo que es posicionamiento SEO y qué herramientas me ayudan a mejorar este posicionamiento. Bueno, yo le voy a traer dos herramientas muy importantes, pero primero vamos a definir qué es SEO y para qué nos sirve. Bueno, esto inicialmente es para todos aquellos que tienen una página web y Google nos dice, ¿no? Es un conjunto de técnicas y herramientas que sirven para optimizar tanto las páginas web como las landing pages. Bueno, en sí es para aparecer primero en las primeras posiciones en los buscadores de Google. Les recomiendo a todos que es muy importante, pero cómo saber si mi página web está bien elaborada y facilita a Google para que me pueda colocar entre los primeros buscadores, ¿no? En los primeros puestos, los primeros lugares, ¿no? O sea, parte del anuncio que hice acá, eso se llama posicionamiento SEO, gratuitamente, o sea, de forma gratuita, podemos ubicarnos en las primeras partes y aparecer primero en Google según el rubro y el lugar donde nos encontremos. Bueno, para eso necesitan tener una página correctamente construida. Para ello necesitan que su posicionamiento SEO en su página esté bien hecho. Entonces, ¿cómo puedo saber si mi página web está bien hecha o no mediante estas herramientas que les estoy trayendo? Bueno, yo uso dos herramientas que son estas, ¿no? World Rank y Save Go, que como dice acá Save Go, mira, nos dice, ¿no? Optimiza tu web para SEO y aumenta la visibilidad y rentabilidad de tu empresa. Obviamente, si tú apareces en los primeros buscadores de Google va a ser mucho mejor. Bueno, yo recién, como saben, recién he creado la página de Marco Audiovisual hace poco y no he realizado este procedimiento. Entonces, vamos a ver cómo está ahora, en esta primera parte del video, cómo está mi página web, qué análisis le dan ambas herramientas que en realidad son muy buenas y he probado con otras páginas que ya les he realizado y me han votado similares, características. Lo interesante de esto es que nos dice, vamos a probarlo. De esta forma vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a montar con World Rank y está analizando y de la misma manera vamos a poner el Save Go, ¿no? Para ver si es verdad o no, ¿no? Ahí están corriendo las páginas y aquí me da una calificación del 50%, o sea, quiere decir, ¿no? Qué es lo que falta mejorar y qué es lo que está bien. Ahí está analizando. En este caso World Rank me lo analiza en vivo, bueno, me está analizando aún. Y en el caso de Save Go, todavía esperamos que cargue. Ambos me te pueden enviar un informe y tú lo descargas en PDF. Ya entonces, si tú quieres hacer mejoras en tu empresa o en la empresa que tú trabajas, realmente puedes aportar de una manera positiva enviándole este análisis. Obviamente, ¿no? Que ahí te van a indicar y te van a decir cómo puedes corregir esto. Esto es lo bueno de estas herramientas que es gratuita, pero no, puedes ir a ver cómo puedo yo corregir estos errores. Por ejemplo, me dice, nos dice ahí la indexación. Ya más adelante vamos a hablar sobre lo que es Google Search Console y cómo indexar o cómo presentar a Google tu página web y decir que es de tu propiedad. Hay un problema en el Sitemaps, nos dice. La adaptabilidad está muy buena. Entonces, ¿qué puntuación me dio? 55, ¿no? Entonces, aquí me indica qué es lo que está mal. Tu ventana, el contenido no cabe. Entonces, hay que configurar algunas cosas en lo que es móvil y, por ejemplo, acá lo que está en rojo nos dice que está mal. Tendríamos que verlo bien. Eso ya voy a analizarlo. Vamos a, en base a este video, vamos a ver la próxima vez para tener, porque tenemos que llegar, no siempre se llega al 100%, pero se llega a una buena cantidad, ¿no? Y es muy bueno. Por ejemplo, acá te indica qué es lo bueno. El tráfico es muy bajo, porque recién es nueva la página. Falta algunas redes sociales que me van a indicar cómo. Y, bueno, este es una, algún, el informe que nos da WooRank, ¿no? Entonces, hay que mejorar esa parte. Es lo que nos dice WooRank. En SetGo, ya me votó también mi informe. Y me dice, este es un poquito más puntual, ¿no? Con respecto a qué cambios puede ser. Por ejemplo, me dice, no tenemos meta descripción. El título está muy bueno. Aquí es esto, esta es la descripción que aparece en realidad en los buscadores de Google, cómo me ve en Google. Entonces, como no tengo una meta descripción, Google automáticamente me designa una. Entonces, es preferible yo, para impactar más y cambiar el título y todo eso, tener un título amigable, ¿no? Entonces, para, para que atraiga más mis clientes, ¿no? ¿Qué me dicen? No tengo las palabras claves definidas. Como pueden ver, la diferencia del análisis SEO en SetGo es un poquito más técnico y me indica qué es lo que debo cambiar, ¿no? Por ejemplo, aquí también me dice algunas cosas. ¿Qué es lo que puedo cambiar directamente? Entonces, ¿cómo lo puedo realizar? Imágenes. Esas imágenes no tienen el alt definido. Eso vamos a verlo más adelante. Backlinks, también hay que ver, supongo que debe haber un cambio en eso. Hay cosas buenas y, por ejemplo, no está definido. El blog tampoco. Entonces, lo plomo también tiene un, es un promedio, creo. Y aquí está, ¿no? La visualización del tráfico que tiene la página, ¿no? Entonces, estos cambios es necesario a realizarlos para posteriormente tener una mejor visualización en Google y para que Google me detecte y me pueda colocar en los primeros puestos. Entonces, espero que le haya servido muy bien estas dos herramientas que son muy buenas para mejorar el posicionamiento SEO. Y en la segunda parte de este informe, de este tutorial, vamos a hablar un poco de cómo he mejorado y cómo voy mejorando las partes o las dificultades que me dicen, ¿no? En realidad no estoy tan mal. Me falta el 38% y en el otro también me votó el 55%. O sea, no está tan mal porque yo desde la construcción de la página ya estoy creándolo ya con el posicionamiento SEO. Entonces, aquí están, ¿no? Entonces, estos son, lo puedes, este... Lo puedes cargar los informes y puedes presentarlo, ¿no? ¿Cómo se llama a la persona encargada para que lo corrija, ¿no? Entonces, el 6MAS me lo está indicando en los dos lados. Entonces, vamos a corregir eso. Pero aquí también voy a hablar un poco sobre la meta de descripción. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Ya saben que vamos a venir hablando un poco de posicionamiento SEO, de un poco de WordPress, de audiovisuales y de todos los temas de comunicación. No se olviden de suscribirse a mi canal que debe estar apareciendo por ahí. Les saluda Marcos Luis y también búsquenos en Facebook como Marcos Luis y en todas las cuentas donde estamos relacionados, ¿no? Suscríbanse. Y un saludo muy especial para el grupo, también que se pueden unir, que voy a dejar en enlace, el grupo que se llama Entre Comunicadores. Estamos hablando de diferentes temas, de audiovisuales, de fotografía y todo lo respectivo a lo que es marketing digital y comunicación digital en realidad. Para todas las personas que quieren unirse a este grupo, les estamos dejando el link y también tenemos un grupo de WhatsApp que si ustedes quieren integrar a este grupo de WhatsApp donde compartimos muchas cosas, de repente me escriben, me dejan un comentario y yo los agrego a este grupo de WhatsApp. Espero que les guste y nos vemos a la próxima. Dejen sus comentarios.